Una extraña loza que aparentemente protegía contra el mal de ojo ha sido hallada en un cementerio de hace 2000 años con varias tumbas subterráneas cerca del río Nilo en el actual Sudán, en ese entonces el reino de Kus. Retos de la tumba de un antiguo rey de China a leer más los arqueólogos excavaron varias de las tumbas subterráneas en un cementerio que data del reino de Kus, en el territorio del actual Sudán, encontrando artefactos como un anillo de plata grabado con una imagen de un dios, y una caja de loza decorada con grandes ojos que, según un investigador sudanés, hubiera servido para proteger contra el mal de ojo, según la revista Science. Los aldeanos locales descubrieron el cementerio accidentalmente, en 2002, durante la excavación de una zanja cerca de la aldea de Dangeil, y las excavaciones arqueológicas han estado en curso desde entonces. No se informó de los hallazgos hasta hace poco. El cementerio se remonta a una época en la que un reino llamado Kus floreció en el territorio del actual Sudán. Con sede en la antigua ciudad de Meroe, Kus controlaba un vasto territorio y su frontera norte se extendía hacia Egipto, en aquel entonces bajo el dominio de Roma. Aunque los kusitas construyeron cientos de pirámides, este cementerio en particular no contiene estructuras en la superficie, solo tumbas subterráneas. Entre los múltiples tesoros arqueológicos del cementerio se halló un extraño objeto, una caja de loza decorada con lo que los antiguos kusitas y egipcios llamaban Ojo Sudhat, una tradición bien conocida en Egipto, explicó Mamoud Suimán Basir, un arqueólogo de la Corporación Nacional de Sudán de Antigüedades y Museos NKAM. Basir señaló que los kusitas también hicieron uso de ello. Tenía una especie de función ritual para, proteger, el mal de ojo, dijo.